Cumbia Amor de Dios que todo lo puede, tú pedirás y él te lo dará Yo le pedí a una hermosa reina, y ahora mi sueño ya es realidad Ella ha alegrado las horas tristes que vivían papá y mamá Por mucho tiempo siempre esperamos la bendición de este dulce hogar Ella ha alegrado las horas tristes que vivían papá y mamá Por mucho tiempo siempre esperamos la bendición de este dulce hogar Las ilusiones siempre ahí estaban, de que este día se iba a llegar Báilalo con los andinos Música Esperanza nos da la vida, alegrías que nadie cree Ha llegado una hermosa niña, y su nombre es Salomé Ella ha alegrado las horas tristes que vivían papá y mamá Por mucho tiempo siempre esperamos la bendición de este dulce hogar Las ilusiones siempre ahí estaban, de que este día se iba a llegar Para ti mi niña Salomé Salomé Mi reina linda Salomé Bendición divina Salomé Alegra nuestras vidas Salomé Dios te bendiga Dios te bendiga